¿Dónde están los machetes? ¿Dónde están los machetes? ¿Vamos a ir a buscar el machete? Allá donde se ponen, allá Don Janto, venga ¿Dónde se ponen los machetes de trabajar? Don Janto, mire Mira el dibujo de esta jean Yo abro a ti Pero cuando le queda buena, muy chiquita ¿Creen? Es mi pie chiquita, Don Janto Los machetes de trabajar, ¿dónde se ponen? Que bonita Los machetes Los machetes de trabajar, aquí ¿Hola? Los machetes de trabajar Ahí, ahí no están las hamacas, ahí los tienen ¿Vas a ver la que le he dicho? ¿Vas a ver la que le he dicho? Un machete Un machete Un machete Aquí están las atarrayas ¿Ves? ¿Vas a ver la que le he dicho? Estas son las simboletas Estas son las simboletas No, no son las simboletas en dos De diez no tenemos ¿Y estos cuánto valen? Esas marcas son Estas le cuesta ¿Ocho? Sí Y una hamaca no quiere llevar ¿Cómo? Una hamaca Es que siempre hable como otra cosa Es que siempre hable como otra cosa ¿Qué prensa? Ahora tengo que ir a ver mi encorvo Permiso Ahí están las de nueve cuartas Y las de siete Es de nueve cuartas ¿Y este lo grifo? Esa es de treinta y cinco Esta es lo mismo Este es el mismo Marcasol Después de ocho Está encabado pero Sí, ese va encabado ¿Lo va a llevar? ¿Puedes? 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 ¿Los parras al pescado? Sí Este machete ¿No lo dejan en seis? Sí No ¿Uno se lo vi en el migueleño? No, del migueleño no lo tenemos No han traído No han sabido tener Desde el año pasado si tuvieron Pero este año no han traído Allá en San Juan hay una ¿Va a comprar el machete? Sí ¿Cuánto vale? A ocho, dice que vale A ocho está el machete Y se me sale flojo para atrás Allá de los días los dos cambellos ¿Cómo le va a salir flojo? Los dos cambellos allá de los días Es que fíjense que Un año de garantía, dice Puta No, pero no puede estar flojo Él le va a flojar Depende del planchazo que le dé ¿El qué? Te lo voy a poner en una bolsita Ahí en papel Aquí devuélvalo Porque Estos otros atarrayes con No, 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 no Con fina Pero no tiene Con chiboré Hay de nueve cuartas Dos dólares su cambio Y le voy a envolver el machete Este es siete Este es nueve ¿Qué? Es atarraya, señor Pégate, atarraya Sí Con hija de agarra Otro de los chanchos allá, tío Para que le dé vuelta en la poza Como aquel tío ¿Qué pelas ellos son? Jelvi Marilla Cuando le dio vuelta Allá El camino no me pasa La pasada de mi tío Don Santón Don Santón Mira ¿Qué? Él no quiere bala O algo de esta Vaya, pues no me ponga cuidado Esta ¿Cuánto vale? Vaya, la 10 y que va a comprar un sombrero ¿Cuánto? Ochenta Ay, te lo ha puesto a pando Te pone la cabeza mía que está pando Porque no Y esta ¿Y esta? Esta vale ciento Ciento de santos ¿Cuánto es el negro? ¿Cuánto es el negro? ¿Cuánto es el negro? De nueve ¿Cuánto es el negro? 180 Los hombreros cubren más que... ¿Usted lo hace? No, esto es el comprado ¿Es el penal? No, no hay nada ¿Es el penal? Los precios Deje para donde se lo llevaron Vamos a comprar Ponerlo ahí ya me lo llevan Está caro Está caro ¿Vaya a quitar el marchetillo? ¿Se lo pagaron? Ya lo pagó usted ¿Ya lo pagó? Ya lo pagó ¿Usted lo pagó? 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 ¿Dónde me eché de pie esto? Por ahí de andarle Dos dólares en billetes de a uno le dio ¿Ah? ¿Ah? Aquí está Aquí está Es que es que boca de voz Aquí le tenía que echar ¿Y aquí? Para trabajar Oye, oye Si se dobla ¿Cómo? Ese no lleva garantía ¿Ese es como el saldo? Allá en el pueblo Hay uno No Hay una fábrica Es fino Los agarra Es Este es uno Es guerrero ¿Ah? Tenemos otro que le vale Es que le dan mucho juego Ahí si no está bien Sí 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 No, pero es que la bachita va a salir después Sí, la verdad Lo que son grandes son ya, mira Ah, y hay cuisuta también, mire No va a llevar para que sembre la milpa ¿Quieres coger? Que yo no hago milpa, don Santos ¿Cuál? ¿Esto está grande? No, no No, no Para juguetes Deja, te compré uno, mire para que sembre ¿Cuánto gana estos gosotos? A cinco Sí, rico, bueno Me va a morir y va a caer el gosotos Sí Me va a morir, tío Va a caer el gosotos ¿Ese gosotos? Sí Yo tengo uno y estaba lo comprando en San Juan Ah, pues ¿Ya le pagamos el machete? Sí, ya estoy Sí, ya está pagado Muchas gracias por tu compra Muchas gracias por tu compra Vaya ¿Tienes rápido lo vas a hacer? Pues eso se va a trabajar Oye, yo voy a trabajar, ¿verdad? Ah, voy a trabajar Es que dice que él no hace milpa porque no tiene mujeres No tiene mujeres No, no Si consiguiera una mujer, dice, ya busca unos dos graneros Hay varias, hombre Hay varias Ya busca dos mujeres, dice, una mujer Y allí se trabaja Y busca dos graneros para echar más Ah, no, ve No le aguantaron No Nunca se ha acompañado Nunca Nunca Yo y los viejitos que andan buscando y llamaron No le hacen caso, eh No Cuando el cristiano, cuando el cristiano está viejo, está mal No Ya no Ya no No Nadie lo quiere, eh No Es que la hubiera dejada encargada cuando estaba joven Pues sí Es el problema que no... Y si me sale la pura cuajada ¿El qué? El machete Yo compré un machete una vez aquí Y lo voy a experimentar Se ha doblado como que era plomo Y comer ese machete No creabas nada Aquí lo compré Aquí lo compré yo, aquí en la gente Digo Bueno, esto lo recibe Ya lo filaste Ya trabajaste Y ya andaba haciendo todo lo agarraba Pero ahí lleva contento, eh Si se le dobla este Lo viene a dejar en la tabla ¿Ya lo pagamos? Sí Ya está pagado Pero si se le dobla Déjeme pagar otro Y lo me metré ¿Oye? Sí Lo va a cambiar por el piso, dije Pues así, pero yo le tiro las dietuolas Vámonos No hay nada No hay nada Vámonos No lo hago, lo vas a comer No lo vas a comer Usted comaselo, a usted le gusta Acá saló a la orilla, viene el carro Allá Es simple esta jantella ¿Eh? La metemos allá abajo O sea comida don santo No sirve Esta buena, yo la probé Yo la probé que llevo mango Esta buena Allá del Pretiel se pega El Tomate Yo no conozco el Pretiel Y ahí no vive No yo no Es de las Jucuyas Pues esta si es También de las Jucuyas de ellos Pero este es el truco Si es el truco Si se pega Cuando ya se florea Vamos a buscar el Chipilín ¿El qué? Chipilín anda buscando la llave ¿Vaya? ¿Dónde está ahorita? ¿Ah? ¿Sabes dónde está? En Senzuntepeque Por eso, pero ¿Y en qué puesto? Aquí es el mercado Aquí andamos en el mercado De Senzuntepeque ¿El del mercado? ¿Así es el mercado que tiene San Luis? ¿Así? San Luis, San Gerardo ¿Este es el mero mercado de Senzunte? Sí Hasta limones Ahí está ¿Yo le di que llevar o no quiere llevar? No, si hay unos paros allá del terreno de todo Yo hay De Manuel ¿Y aquel día busqué y no había ni uno? Cómo no, si yo Yo hay Si lo hace comer es que ahora se ha comido Ya no quiere Ya comió Alboroto, sandía ¿La perdimos? Sí, la perdimos ¿O ya la dejamos en el carro? En el carro, ¿no? Ah, ya se la llevaron Sí, se la llevaron Ah, es que ya la llevaron Vamos, saliendo ya de aquí ¿Qué calor? Vámonos porque yo estoy de ahí Venga, dígame yo Dígame yo Dígame la amarilla La camarilla está dando la mujer ¿Cómo dice? Pero ni loco Que se te hubiera ponido otra vez ¿Por qué? Hicierle hijos Hicierle hijos Hicierle hijos Hicierle hijos Hicierle hijos Dice que ni loco Que estuviera Volver aquí con nosotros Don Santo No me acuerdo No me acuerdo Si todo la calidad Es lo mismo Don Santo Pero si la vez pasada Que nos trajimos así Dijo ¿Y aquí anda de vuelta? Pues sí, pero yo No vuelvo ¿No vuelve? Dije que ni loco Vuelve con nosotros ¿Por qué? No, era con gusto ¿Por qué? ¿Y en qué estén Ya le di el dinero Don Santo Ya le di el dinero Don Santo Ya le di el pico 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 Ni loco vuelve Ni loco vuelve Ni loco vuelve Ni loco vuelve con nosotros ¿Qué verdad? Yo si voy a volver Porque estoy loca Don Santo No, 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 no Mira 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 Vuelve Vuelve ¿Por qué le hace así? A ver así Usted mire Cuando le quiebre el machete Va a venir a usar un machete No, ese machete Lo voy a cuidar ¿Hm? Sí, sí ¿Usted me dio el piezo? No, usted lo voy a cuidar No, usted lo voy a cuidar ¿Más esta bolsa? Tiene todas las Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Tendrán balones que haces aquí Ya me he quedado yo aquí ¿Felica? Sí ¿Y a dónde ha dormido? Allá, por allá 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 En esa acera ¿Ves? Por allá tengo una casa Por otro lado ¿Dónde? En esa acera dormido que está ahí ¿Ves? ¿Cuál? En esa acera que está ahí dormido ¿Ah, allá dormido? ¿Qué? Sí No, don Santo Allá tengo casa ¿Mi casa? ¿Quién la compraba? ¿Algo de albao soy? ¿Ah? ¿Algo de albao soy? ¿Y vive gente hoy? ¿Ah? ¿Vives esto? Sí, vive gente ¿Alquiladas? ¿Alquiladas? ¿Claro? ¿Por cuánto la alquiladas? Por 50 al mes Ah, barata, barata la alquilada Pero solo que estuve tres meses ¿Ah? Solo tres meses estuve aquí ¿No de tres meses? ¿Aquí estaba trabajando? ¿Aquí? ¿A vos te estaba trabajando? ¿Allá arriba? ¿10 dólares le pagaban al mes? ¿Ah? ¿10 dólares le pagaban al mes? ¿Ah? ¿Puedes agarrar el modo de trabajo? ¿100 dólares le daban? ¿Por más? ¿10 dólares al mes? ¿Por más? ¿Echaba tortillas? ¿Sí? ¿Escurras? 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 ¿Y lo han enviado aquí? Antes de tercera noche ya cuando ha pasado la ronda lo ha agarrado un parejo se la llevaba ¿No quieres comer más? No, me muero ¿Me muero? ¿Vamos a comer? Aguante ¿Vas a comer más? ¿Sí? ¿Papá? Nosotros queremos morir de una comida ¿Ah? Queremos morir de una comida ¿Dale? Saludos para todos los de San Salvador de San Sultepecque los de Jardín los de San Juan los de Cucurucho los de Paleto los de San Gerardo los de Barrio todos ¿Saludos? ¿A los Tupermechines no les vamos a dar saludos? ¿A ver? ¿A los Tupermechines? ¿A los Tupermechines? ¿A donde les saluda a todos los playas de pescados? ¿Pescado? Sí Saludos para todos los pescados La rep tables Esta la repulción Deyan la repulencia Per HYM Este es cada vez ¿Chino? No lo sé no entonces La repulencia No 다�um La repulencia Per quedó El tren UNA 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 UNA